Música Y un periño le iriga galentes en la cara, tos y lavada, triple lavada Y una bandida que me llama, quiere mi lata y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram, solo disfrutan, solo disfrutan Por ejemplo es que el viento acosa las que navegamos y las volamos Y urlas privadas en ya te estronamos las vacas Y sin Yolanda me voy a empezar, polvito rosa, plumita de guaco Esta escritura vale 30k, no puedes pagar, no te voy a alcanzar Viviendo en el San Andrés, pero deja de ver, las carros y el tren Tres estrellas me atoraron, la clave en caliente Desafanaron, músico gay, me gusta el ambo, pero es el merced De esos muebles que te dejan querer, le gusta de a cien quiere mi cartel Oh 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 ah Vamos, 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 vamos Ah Así nomás compa Pecio, compa Junior Agavito Doble Pe Uh, che, che Cura doble Pecio Que siga la masa dando compa Junior Compa Agavito 11 números de suerte, 7 bien pendientes y andamos fuertes Zumbando en el racer, máscaras, polvo y ambiente Brillan mis dientes, no soy fresón Pero en Egipto sí ya fumo yo Para mariscos frescos en Japón Irá jodido, irá jodido Más cabelicos sonando, las güeras bailando con beat malandro Por encapochada, velija, no pasa nada Nadie las paga, ¿de quiénes son? Esos mismitos me pregunto yo Cada saludo lleva un billetón Jura Louis Vuitton, trae un pro cabrón Don Periño le diga, galente está en la cara Dulce y lavada, triple lavada Y una bandita que me llama, quiere mi lara Y no está mal, porque me seduce como animal Ninguna sube nada al Instagram Solo disfrutan, solo disfrutan Oh, ah, 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 ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.